Ahora que tus manos están perfectamente alineadas y listas para cargar peso, pasaremos nuestra atención al otro extremo del brazo, que son los hombros. En realidad, cuando en biomecánica decimos hombros, nos estamos refiriendo a las escápulas. Cuando se mueven tus hombros, lo que realmente se está moviendo son tus escápulas. Para que tus hombros estén bien estables y seguros en el parado de manos, necesitas integrar tres acciones simultáneas. Protracción Elevación y aducción de escápulas Protracción de escápulas Empuja hacia adelante y simultáneamente hacia los lados, similar a una espalda de gato enojado. Elevación de escápulas Manteniendo las escápulas hacia adelante, ahora levanta los brazos y empuja hacia arriba, como si quisieras cargar algo pesado que está sobre tu cabeza. Aducción Ahora abraza sutilmente hacia adentro tus costillas con las escápulas. Listo, con eso ya estás estabilizando tus hombros y el peso lo vas a cargar con los músculos cerratos que están en tus costillas y no con la articulación del hombro poniéndole en riesgo. Para asegurarte que lo estás haciendo correctamente, eleva tus hombros lo más posible y si estos se elevan demasiado, llegando casi a la altura del cráneo, quiere decir que no estás estabilizando correctamente. Sin embargo, si primero empujas hacia adelante las escápulas y luego hacia arriba, entonces tus hombros no podrán subir demasiado, lo cual es una clara señal de que tus hombros están estables y listos para recibir todo el peso de tu cuerpo.